El tigre Y ahora si, listo ¿Para darte a las tres lados? Mira Y ahora si, listo Ya es Ahora tenemos ya Más grande Mira, está cerca Se quiere atacar Te quiere atacar Que nos vio ya Mira el tío ahora si mira mira cerca mira cerca se quede el cambio mira se quiere mira si te sientes si te sientes si te sientes si te sientes ¡Soy! 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 ¡Miren! Oh, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.